¡Suscríbete al canal! 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 No pasa nada, yo me desfaré de célula. Deixi'm que ni ho expliqui. Está especializada en destruir cualquier cosa en el aire, y cada que siga rápida con los oronetes en la playa. Comienza a lluitar. A ver, si una bata la tenéis fijar, que amb la práctica he apres mostros me la misma. Os detindré por de res. Es romperte un bó. ¿Cree que podré tindre a pun les goles del rap en un 10-10? Mira, Boat. ¡Eso me flota en el aire! Pero según parez, Mister Satan se deja guanyar a pasta. ¡Alarú, no! No. 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 ¡Pégresela!